Alegada en dolor está María junto a la cruz y Juan con ella, pero se hace tarde y los judíos instan para que se quiten al Señor de ahí, después de haber obtenido de Pilatos el permiso que la ley romana exige para sepultar a los condenados. Llegan al Calvario un senador llamado José, varón bien corto y justo, oriundo de la Imafea. Él no ha consentido de la condena ni lo que nosotros han ejecutado, al contrario, ellos los esperan en el reino de Dios. Con él viene también Nicodemo, aquel víctimo que en otra ocasión había ido de noche a encontrar a Jesús y trae consigo una confección de mirra y algo, cosa de cien libras. Ellos no eran conocidos públicamente como discípulos del Maestro, no se habían hallado en los grandes milagros y me acompañaron en su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, en el momento malo, cuando los demás han murido, no teman dar la cara por el Señor. Entre los dos, toman el cuerpo de Jesús y lo dedican.